Existen unos pequeños gastos, unas pequeñas cantidades de dinero que gastamos en acciones cotidianas como, por ejemplo, comprar un café o una bolsa de partas fritas, pero que pueden tener un gran impacto en nuestra economía familiar a largo plazo. Estos gastos son frecuentes y a menudo evitables, pero ocurren de manera espontánea, lo que nos da la impresión de que no afectan a nuestras finanzas personales. Hoy, en Finanza para Millenials, hablamos de los gastos hormiga. Finanzas para Millenials, en el debate. Y es que los gastos hormiga son aquellos pequeños gastos diarios que, aunque parezcan insignificantes en el momento, pueden sumar una gran cantidad de dinero a largo plazo. A menudo no nos damos cuenta de estos gastos hasta que llega el momento de hacer un balance de nuestras finanzas o nuestras cuentas. En este episodio, discutiremos algunas tácticas para identificar y controlar los gastos hormiga para ayudar a ahorrar dinero. Algunos ejemplos comunes de gastos hormiga son comer en restaurantes o pedir comida a domicilio. Comprar dulces, golosinas o patatas en la máquina de vendir del trabajo. O comprar artículos en Amazon o AliExpress que después nunca usamos. Son gastos que en el día a día no te das cuenta, pero que al final acaban sumando bastante y además teniendo un impacto significativo en el presupuesto de una persona o una familia. Si, por ejemplo, te tomas dos cafés al día, a un euro y medio cada uno, son 90 euros al mes, que por 12 meses son más de 1000 euros al año simplemente en cafés. Ahora ya sabemos lo que son los gastos hormiga, pero la primera etapa para controlar este tipo de gastos es identificarlos. Esto puede ser más difícil de lo que nos parece, ya que a menudo no nos damos cuenta de estos gastos hasta que ya los hemos hecho. Una táctica que puede ayudar a identificar los gastos hormiga es llevar un registro de todo lo que se compra durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Luego, analizamos estos registros para ver dónde se está gastando el dinero y buscar patrones. Esta es muy buena técnica. Otra es analizar los estados de nuestras cuentas bancarias y comprobar si hay algún cargo recurrente que no nos acordemos que está ahí. A veces, los gastos hormiga pueden venir de suscripciones o servicios que no utilizamos y que además se pueden cancelar. Amazon, Spotify, HBO, Netflix. Y hoy contamos con Silvia Llorens, coach financiera de CalmaFinanciera.com, que nos va a arrojar un poco de luz en este tema de los gastos hormiga. Hola, ¿qué tal, Silvia? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Encantada de estar aquí contigo. Pues aquí, hablando de finanzas, en este caso, en este tipo de gastos que son los gastos hormiga, que parece que van poco a poco, no nos enteramos. Y al final de mes, bueno, encontramos con que tenemos unos gastos. Oye, pues que no contábamos con ellos. Bueno, es lo que nosotros llamamos gastos hormiga porque parecen pequeñitos, que luego se transforman en gastos monstruosos. Es también lo que David Bach ha llamado el factor latte, ese capsecito que nos tomamos de vez en cuando, que a veces es de vez en cuando y a veces acaba siendo todos los días. Pues esos pequeños gastos que vamos haciendo porque nos pensamos que nos van a hacer disfrutar de la vida, nos van a hacer sentirnos mejor, se van sumando a lo largo del mes y a lo largo de todos los meses. Y al final acaba siendo una cantidad enorme. Yo estoy hablando que de media, por ejemplo, entre mis clientes, los gastos hormiga al mes están alrededor de los 300 euros. O 350, más o menos, de media. Es muchísimo dinero al cabo del año, ¿no? Claro, te iba a preguntar efectivamente eso. ¿Cómo afectaban a las finanzas personales al cabo de un mes de media? Suelen ser unos 300, 400 euros. Sí, es muchísimo porque vamos sumando pequeños gastos que nos pensamos que no van a suponer nada en nuestra economía. Y al final afectan en el sentido de que estamos sacrificando en nuestro futuro. Si nosotros ese dinero, o una buena parte de él, ya no te digo todo, pero te digo a lo mejor 200 euros de ese dinero, lo estuviéramos invirtiendo correctamente, a una decente rentabilidad, no te digo una enorme rentabilidad, porque no somos expertos aquí la mayoría de la gente, pero en un fondo índice o algo así, ese dinero invertido a lo largo de la vida, todos los meses, son cientos de miles de euros lo que estamos perdiendo. Y eso es en lo que más nos afecta a nuestras finanzas personales, nos afecta a nuestro futuro. Y sobre todo lo que yo creo que es más importante es que no nos damos cuenta que eso se nos está yendo. Silvia, ¿cuáles son los gastos más comunes? Este tipo de gastos hormigada, ¿cuáles son los más comunes? Hay de todo, ¿vale? En el David Bach, que es el que escribió el libro del factor late, que es ese café que nos tomamos, ese es uno de los que primero pensamos, ¿no? Primero siempre pensamos en, me tomo el café en la oficina, en la máquina de la oficina, o me tomo un café justo al pasar por el Starbucks y me cojo un café. Ese es uno de los que nos viene a la cabeza, pero es que son muchísimos otros los que nos gastamos al cabo de los días. A lo mejor no es cada día, pero a lo largo de los días y de los meses. Estamos hablando de suscripciones que no utilizamos. Tenemos el Spotify, el Netflix, el iTunes, la suscripción de Apple, por ejemplo, esto es en cuanto a suscripciones tecnológicas, ¿no? Luego estamos hablando de canales de televisión, ¿no? Disney Channel, el HBO, etcétera, etcétera. Tenemos a lo mejor una tarjeta de crédito que pagamos 25 euros al mes, que no se acaba nunca, una tarjeta revolving, y dices, bueno, pues por pagar 20 euros al mes, eso no supone nada, ¿no? Estamos pagando más de un 20% de interés normalmente. Sí. O sea, que eso ya es un dineral al cabo del tiempo. Estoy hablando de cositas para la casa, chorralitas que compramos porque pasamos por el chino, no nos damos cuenta, realmente son cosas que no necesitamos, y dices, voy a comprar este capper que vale 5 euros, ¿no? Lo que serían las compras impulsivas. Impulsivas completamente, ¿eh? O incluso de ropa o accesorios, ¿eh? Que estás, pues pasas por ahí y dices, ay, mira, esta bufanda que está de oferta, está de rebajas, me cuesta 8 euros o 10 euros, y realmente no la necesito porque tengo otras 5 bufandas en casa, ¿no? Claro, pero en tu cabeza piensas, ¿cómo voy a dejar de coger esa oportunidad que tengo ahí delante? Oportunidad no lo es. Claro. Estás perdiendo dinero, ¿vale? Las pizzas de los viernes, ¿no? Que me interesa, no me apetece hacer la cena, voy a pedir la pizza, son 20 euros, pues ahí está otro más, revistas, pasamos por el chosco, y ahí los tienen súper atractivas, el hola, el sumana, el maricler, el no sé qué, esa revista que luego llega a casa y no me la leo, el teléfono, pues simplemente el móvil, muchas veces estamos pagando de más. Cambiando de tarifa. Que no utilizamos. Claro. Claro, hay que ir mirando, hay que ir comprobando qué ofertas hay con otras ganancias. Pero claro, ahora mismo, Silvia, la gente que nos escucha puede decir, claro, eso está muy bien, pero al fin y al cabo estamos perdiendo calidad de vida por evitar todos estos gastos, porque al fin y al cabo a la gente le gusta y asume como calidad de vida el irse a tomar las cervecitas o la pizza el viernes porque no le apetece, llega a casa cansado y no quiere cocinar, o, bueno, pues esos son los típicos ejemplos del cafetito que mucha gente asocia a calidad de vida y que piensa que con este tipo de ahorros se pierde ese estatus. Bueno, es que estamos siempre asociando o equiparando el disfrutar con el gastar. Yo siempre pienso, hay gente que me dice, hombre, la vida son dos días, voy a comer café. Sí, pero ¿por qué no pensamos, oye, la vida son dos días, voy a pasar más tiempo con mi familia? O la vida son dos días, voy a leer este libro que llevo tanto tiempo esperando a leerme. Estamos siempre asociando el disfrutar con el gastar. Y realmente, ¿te aporta tanto ese café que te tomas todos los días? Es que cuando lo piensas de manera consciente, muchas veces te lo tomas frío, porque te ha friado, te has puesto a charlar, porque lo importante era hablar con los compañeros, ¿verdad? Más que tomas el café. Y el café te ha quedado frío. Claro que sí. No te lo tomas. Entonces esa conciencia es lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo la conciencia del gasto que estamos haciendo cada día. Y Silvia, ¿cómo se pueden identificar y rastrear este tipo de gastos hormiga? Cualquiera, ¿qué puede hacer para decir qué gastos tengo yo y cómo puedo empezar a intentar evitarlos? Pues algo tan sencillo como mirar. O sea, simplemente ser conscientes, lo que yo os hablaba, y mirar, registrar esos gastos. Es decir, una vez que soy consciente de que estoy haciendo ese gasto, registrarlo. Simplemente. Y da igual dónde. O sea, como si lo quieres escribir en una servilleta, como si lo quieres poner en una app, porque eres muy tecnológico. O en tu teléfono, en la sección de notas, o en un cuaderno. Da igual dónde. Pero que hagan ese ejercicio durante un mes de mirar exactamente cada vez que gastan, dónde lo gastan y cuánto gastan. Y se van a sorprender de la cantidad de dinero que gastamos todos los meses sin darnos cuenta. Y Silvia, como experta financiera, ¿se pueden incluir este tipo de gastos hormiga en la planificación financiera a medio o largo plazo? ¿O directamente lo mejor es intentar eliminarlos completamente? Hombre, no. A lo mejor haya ciertos gastos hormiga que a nosotros nos producen un placer, un valor. Vamos a distinguirlos. ¿Qué hay que hacer? Incluirlo en nuestro presupuesto. Es que la gente no hace un presupuesto. La gente luego mira a ver lo que me ha gastado. Ya no tiene remedio. Claro, pero no lo hace antes. El miedo ya se ha ido. Y voy a hacerlo de manera consciente porque lo disfruto. Pero no ese café de todos los días que al final se te queda frío. O la revista. Me voy a comprar una vez al mes la revista tal del mueble porque me encanta. Me paso horas revisando y viendo los muebles que hay. Pero no me compro todas las revistas que luego se quedan ahí. Es decir, haciéndolo de manera consciente y planificándolo, entonces, ¿por qué no? Claro que sí. Claro, porque el dinero también está para disfrutarlo. Efectivamente. Pues Silvia Llorens, coachfinanciera de calmafinanciera.com. Además, página que desde aquí, desde el debate, animamos a visitar porque está súper interesante. Nos das un montón de tips para, bueno, sobre todo, pues como dice el nombre, para tener una calma financiera en nuestro día a día, en nuestra vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Daniel, por la oportunidad. Y vamos a ser simplemente un poquito más conscientes de nuestro dinero porque nos cuesta muchísimo ganarlo. Mucho esfuerzo. Y es que los gastos hormiga pueden ser fáciles de pasar por alto, pero pueden tener un gran impacto en nuestras finanzas a largo plazo. La clave para controlarlos es identificarlos y establecer un presupuesto y límites para nuestros gastos diarios, que aquí es donde se van los gastos hormiga. Además, evitar comprar cosas innecesarias, usar efectivo en lugar de tarjetas de crédito, buscar ofertas y descuentos y considerar opciones de menor valor que pueden ayudar a reducir los gastos hormiga. Lo mejor es revisar los gastos regularmente y hacer ajustes según sea necesario para mantener el control de nuestras finanzas. Si quieres, nos volvemos a escuchar aquí en el debate la semana que viene. Soy Daniel Vara. Adiós.